hola bienvenidos a todos en esta ocasión voy a estar tapizando este asiento de moto el agua el canal dice al vídeo que no dimos hay con sit en yo que si javier is a dar es normal y disolvisó el material de agua de print displays a turri cover y apóstoles agua vitu indies darón de un vídeo es normal que pase eso con el tiempo los asientos de moto está todo deteriorado yo lo voy a estar tapizando y van a ver ustedes el cambio que va a dar va a llevar la misma el mismo tipo de tapicería will be the same style es el new material new vinyl all black vinyl va a llevar todo lo que va a llevar vinil negro y ahí lo pueden ver ustedes así es como está hay que hacerle trabajo al fondo dice amorosa y con sit nil a word phone anita estuvo el contacto con a review linda phone puede estar reconstruyendo ese phone y voy a estar quitando esto dices vainilla da frame o de morosa y cositas vainilla soja tuyo se está en el estilo de stay por la parte de abajo de este asiento de de plástico y es plástico y plástico voy a estar usando gran pase está en listo gran parte de acero inoxidable para en la para este asiento de motión o del proceso para empezar yo tengo que empezarlo a desarmar y tengo que bueno estas piezas ya no las puedo usar como plantilla hay que en la justicia o el material a sacar en becas iris o el enignar exacto ya ven fin a la van a necesitar un saca gran para un alero player y un stay por puller un desarmador pueden utilizar también para remover todas esas crapas short to remove 2 stay por a dunali a piscis soldado el stay por linda plastic picos a costa mamá y aportes y sejen ander y my card the gen nunca de en grapas o residuos de grapas lo que es abajo del asiento motocicleta porque por el cliente lo agarra lo toca y se puede cortar lo que son en las manos son hecho turismo evitín evitino 12 stay por tengo que remover esta funda de jacto y mondes cover en discos y sábado una obra yo que se da conja gris tazón it work así es me que tú tuvimos dos stay por ese de ese forma requiere trabajo voy a estar utilizando esta herramienta este para que esto puede utilizar esta esto es nomás un ejemplo como ustedes lo pueden hacer que si está caída total de amnius in you can use this tour for this a 10 es un ejemplo yo que yo que yo dis dis work con mozo da fund wendafone is to soft is tulis nagan award esto trabaja casi en todas las espumas cuando la espuma está muy suave esto no va a trabajar pero noten cómo trabaja trabaja todo muy bien devora el fun lo acaba todo lo que nos sirve y ustedes lo pueden ver ahí pueden comprar esto en las tiendas de donde venden a barrotería y venta de vender esto yo quien va y dicen en el supermarket para el goyentú y se difentó desde el agua es en exámenes por yo que tuve ellas en case y figuero java a gran leer de sander da olfón en el caso de que no tuvieran este una lijadora para limpiar lo que es el phone le mostré ese ejemplo y él no tenés tu estuación buen acabado dices a nice tour for this is more in this is not heavy en word perfectly on this kind of job so you can see right there este es una lijadora y trabaja muy bien en esto no está pesada y pueden verlo ahí como limpia lo que es el residuo de la espuma vieja eso que está todo quemado lo quita y se lo come rápido y lo dejan con un buen acabado y si no tienen esto le mostré el ejemplo como lo pueden hacer y que yo no hand is kind of to a yes show you a you can do it este tipo de lija no hace mucho mucho polvo mucho es de ring this kind of sand y das en el tan macho a dash y es me es la kind of rough ya ya está as you can see right there ya está limpio no I going to make sure this is clean I and I going to put a layer or one quarter of fun just making short to because a lo van haciendo bomb en la buena data cada fue el coin to put this layer o headliner a la parte que le dije le voy a poner una capa una pieza de espuma de un cuarto me este es el puma de los techos que se usa no más para estar seguro de que se sienta lisito que se sienta confortable el cliente va a tocar esto y si lo toca medio raro es peligroso no peligroso pueda que diga algo y el cliente tiene que estar contento porque el propósito de uno hacer el trabajo bien es para que el cliente regrese pero no es que regrese por un regreso que haga un regreso no que regrese por con más trabajo ahí pueden ver ustedes está quedando muy bien y no todos los asientos de moto se trabajan igual no moros hay con situa yo a tu vuelta sin no dices ya sena idea how you can do a easy motorcycle seats how you can recover y enrapting this motorcycle seat with one quarter of hairline estoy cubriendo todo lo que es envolviendo lo que es el asiento de moto con espuma de un cuarto y yo le estoy cortando todo lo que no necesito en la vayan karim eviten dar a unir en la vayan de modos hay con red y forma y fuego en tu trabajo online antes voy a dibujar una línea lo que es ahí cerca del ángulo de lo que es el asiento de moto un poquito más abajo ahí van a ser donde van a añadir las dos piezas de su piscis y que en a mí andar me contarle en este asiento de moto lo voy a hacer en tres piezas así como venía para cortar la pieza atrás se gasta bastante material lo que es la banda se gasta bastante por la forma que tiene este es el baño de esta vaina isa black pain el visaje de vidrio y vaino este el vinil que usar es un vinil bueno resistente a tu duda pan o dismo los aicos y yo gasto y figuena duró un one piece yo gasto a ways a lara material so hay ganas cada también a la dife material y esto me la esperen para su carta y está buena su carta new one veis es onda pero si no tiene mucho material pueden hacer lo que es una plantilla que es lo que voy a hacer especialmente en la banda está está el plice este tiene pulgada y media de ancho de spreeza guanich en ajá guay hay en making disimulsa de cositas y mi lectura holguen todo haciendo este centro de motos muy similar al viejo lo que es el dibujo el diseño chen ajá y hija triplices and away three two three six and a bat por la de inmediate tres crisis en frente y tres crisis atrás hasta la de atrada de signo morosa y colasteazón y con esta caliente después de que yo dibujé más o menos el diseño voy a empezar a cortar lo que es el inserto dice dice o les gana de black vinyl en va a ser de 30 por 15 10 piscos el director y by 15 en algo en tus raza in line daré por el mundo amorosa y con sit on the phone i going to draw on this pain or la mismo diseño que yo le puse a lo que era la espuma del asiento de moto el mismo diseño le voy a poner aquí y felicidad line like feliz creo que erigna creo que es mi cosa de la cama es tu close ciudadano si ven la línea que está un poco torcida no está torcida simplemente la cámara que está muy cerquita del vinil y tiene un común un cobertor la cámara eso es lo que le hace que se vea así te quito el cobertor de la cámara se ve bien pero el cobertor le sirve porque esta cámara se calla cada rato y eso hace que no se quiebre soy jadez piscita y ser going to atlas a fish font font después de que yo corte lo que era la espuma le voy a dar lo corte lo que es el vinil o real media pulgada de espuma y estoy utilizando una blue gun una pistola que tira pegamento a base de aire pero si ustedes no tienen algo así no necesariamente tienen que tener esto para hacerlo pueden utilizar este una brocha y pegarlo de esa manera ponerle pegamento de esa manera y si yo no al club and you can you you can do this by hand just buy a brush and then go to the dos play where they sell like a poster supplies and you can get that glue in that place even you can get the vinyl on that place so aquí tengo lo que es el inserto dice inciso redito to estar showing en el coin to las a 36 before if you don't wanna waste too much material you can a me la esperen ahora la materia de ayurón mire en das por el coin to do right here si no tienen no quieren gastar materiales te pueden hacer una plantilla cortarlo con de cualquier material que tengan suficiente que lo que voy a hacer aquí no tan voy a hacer esta plantilla en tres piezas y ya tengo lo que es la parte de atrás en algunos a en algunos casos esto es bien importante hacerlo porque ustedes ahorran material principalmente el material negro es uno de los que más se usa en son times very important to do this son son ya vicos de way you say material i am putting glue to those pieces because i wanted i want to stay stay in there and one those pieces to move and this i'm going to strike trace in this piece if you use saw me drawing or marking there well i'm going to put that mark on top of this material i'm going to bring the mark on top of this material because the world that these two pieces are going to meet when i am showing y aquí tengo ya esto ahora lo que voy a hacer es marcar en la parte de arriba un algo en tu estrope da winda a la plan de tapis esta línea arriba es bien importante porque este la de abajo no es tan importante pero está así ésta tiene que llevar la forma que tiene que le marque la forma de lince tiene que ir así como le marque ahí esta pieza nueva derecha dice piscina going straight es pura marco en la cena es ver importe y ahí pueden ver eso que si hay en draw en tan line en dar esta black line de risanda yo que si hayan marquindal line onda tapo da vaino y dos marcar en polímon espero importan 2 a night are very important esta marca que le pude son muy importantes siempre acostumbran a poner esas marcas especialmente cuando la pieza que van a coser no es derecha si es derecha es otra historia y mejor tu puta larga 2 mark de castiza piscina restry y fideis piscos restry dar esa de fin stories so you can put only one or you cannot put none of those if it this piece it is was a straight but this is not a straight that's what I am putting a lot of naches on there so you can see if you are going to cut it apart now I had that better for the car that new one and you can see now you're going to cut the new one basis on this one so I got the vinyl right here si hay que despipen dices por iris por paipina has to make a pipe a paipina rabano ese es para el el vivo tengo que hacerlo de vinil y ahora tengo que estirar esta pieza de especies a tu vida un chapo de black vaina va a ser a stretch a to stretch it because I don't want I wonder or black piece to come in and exactly like this one and I give it half inch extra light always estoy dando media pulga de aumento como siempre soy ya lo tengo aquí ahora lo que hacer es cortarlo y noten cuando yo vaya a coser estas piezas y esa pay attention when I going to saw this piece is the band with the insert I have a more than 300 videos on my channel and a lot of those videos I use the same technique that I am going to use on this band with the piping the insert I use on 2 a 12 videos like a son o son a technique ladies with one stitch you can see the piping the band in the insert tengo más de 300 vídeos en el canal y en varios de esos vídeos he utilizado esa técnica que voy a utilizar para coser la banda el inserto y este el inserto y el vivo más falta que cortar esta pieza de sástica de spice tiene que tener una máquina de coser para pegar estas piezas juntas una costura soy ya tengo ya esta es la última pieza relacionada a cortar este asiento de moto dice de las piz de las pizze a tocar y procesos de ser reyder en el navegó into showing before you start showing this a en y piz en y piz en y moro en y en y macho yo me he hecho tu check de machín y con yo no anda machines que en el medio de stitch o play the trade siempre asegúrense de revisar lo que en la costura de la máquina antes ajusta la gente que tiene que ajustar porque no van a querer de que les falle les salte o les reviente el hilo no tiene estoy cosiendo eso y coser derecho a eso más es práctica y buena sobre soy en lluvia no justo yo had to practice the method to practice before you do it because you don't wanna ruin in the material because you end by in a new one if you are not used to so in a straight and you wanna practice that you have a more than I think a 14 video related to how you can practice is so win si ustedes no están acostumbrados a coser y están aprendiendo coser tengo más de como 14 vídeos creo relacionados en cuanto a cómo agarrar práctica en lo que es la costura diferentes técnicas y aquí estoy cosiendo esto yo que si es mi chute a yo control la materia de macho de macho es donde hacer a tu control y uja su control de material ustedes tienen control de material no dejen que el material los controles a ustedes y aquí tengo esto no tendrá está cocido estas pipas dice a incerir están procesos saben están son algo en tu choice dice black bain o y que brinda chay pota otafón a hoy esa mejor tú amar putan va mar de esta black mar yo has to put a marco un tapo de pain o y yo gasto por hablar a marchos en marcas yo por el mundo van dos noches yo gasto brindos marco un despisto la misma marca que le pusieron a lo que era la banda tiene que ponérsela aquí el fin y yo don marco despise el 6 y give it like to match extra dice amor say curtir will be luz la cover si le dan mucho aumento y no le agarran lo suficiente estemos atentos motores al flojo y ustedes no quieren que les quede flojo por eso márquenlo bien estos noches al ver importe no what you going to saw sewing the piping the incident the pan one time make sure to put a ladder mark a lot if you're going to solve the piping in the band and then yo voy a poder no restituir a veces cuenta y ser un poquito más nach si ustedes van a coser la banda con el pipe y el cierto punto póngale muchas marcas presionó lo van a coser juntos no más pongan unas tres marcas de día y una y medio otra cada lado y más que suficiente que tengo esto ya dice ruer y muy bonitos saúl y no estoy cosiendo sobre la línea como pueden ver lo estoy cosiendo media pulgada fuera de esa línea como pueden verlo ahí y ahora estoy cortando una valla en calender material traron mire y y y y le estoy cortando esas marcas en escariendos en 10 piso rey tú estás showing and a pan on this piece esta pieza está listada para coser la banda algo en tutu o dependiendo vuelco aguanta en la paypina de guantan voy a coser lo que es la banda y el inserto y el vivo de una sola vez para esto requiere mucha práctica for this you have to like a certain skill you have to practice a la a la sí y cata paipen ferns navegó y tú estás hoy en la paypal de jato me show 2 mark si one time con de una sola costura y si usó my vídeo a estudios of en un vídeo un vídeo si ustedes han visto mis vídeos yo hago esto muy seguido en mis vídeos aunque algunos vídeos que han visto lo hago separado pero a esta técnica yo la manejo bien hay no jaro tú ladies hay duda andres en dahedas la distin la edad cuando ha dejado a paipín huenda andrejaba paipín eso es this way is not hard just has to practice a la emblema you will say time you will say material a suede en bafo 10 recuerda a la práctica si ustedes se acostumbran a hacer esto así van a ahorrarse material que por ejemplo hilo y van a ahorrarse este a tiempo en cojines en cusión dices very good technique dices so effective technique en cojines esto es una técnica muy efectiva que les va a ahorrar tiempo ahorita yo estoy haciendo en cámara lenta para que ustedes vean no vayan tú en la que en slow motion the way you can see en hay su humildad cámara si en el hacia el hacia este trail con un hito con un hito y estoy haciendo en cuenta de y que se debe de y luc y si va a recuadir prácticas recuadir este es fácil pero requiere práctica mucha práctica allí se da de nace salido bio way fundado de un país nada más y finista mayor a tu fix el espejo en score y vi que la marca esa no me dio cabal pero no es mucho en el asiento de moto no es mucho en la primera marca ya en las otras ya no no tanto porque éste la banda tiene sus marcas y es que me va a sobrar un poquito de material lo mismo al otro lado que me sobró después de haber conocido lo que es la banda ahora voy a pegarle esta parte y esto va a ser diferente a woodwood is different y patatas en mí hay gente hay que nadar en distancia y es hay quien la tínisa de esto yo yo que en duele un género es a tu piping en en inceren en la ley de band o da saipo de jerez al de one stitch is kind of heart you have to have a lot of practice you have to put a lot of mark to do it in saint timo arras this is easy en las cabeceras coser el vivo y la van en el lado de la cabecera todos juntos un poco difícil pero yo hago eso y ya me ya creo que en los vídeos han visto como lo hago esto mismo en las cosas en las en los descansa brazos y no más prácticas todos ustedes no están acostumbrados a hacerlo así yo les aconsejo que lo practiquen y yo que si hay por plástico estamos de time on the amor o cycle a por plástico da way with the way if the way the war is nakana got through the phone y fuego olvida mínimo siempre pongan lo que es plástico un asiento de moto no todos los asientos de moto les puede poner plástico por la forma pero pónganle porque si llueve este el agua no va a penetrar profundamente al fondo si penetra va a ser leve y con el sol se va a secar no voy a poder cobrar el mejor de coberts y viene a estar por en este y polmosos detallar en mundos a la fuerza este ipo a dejar tu vista en el estilo este ipo tiene que ser agrapa de acero inoxidable a lo mejor le remueva la primera este porque le puse las primeras grapas y fíjica debe tengo tengo en dos piscis wood y una progencia de chuby y si se ocultaron se cortaron y cocieron todo bien aquí no van a tener problemas esto tiene que ser fácil mejor de cobert amagüera rinco asegúrense de que sea esa funda salga sin arrugas y en escena en cháven sken y 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 a huelga y fíjime evitín guarda cobre es cruque da costumbre tener preya tensión en dos cutin de algo es ir a back in efe lo creo que el igual sí en gima y seis ante napa guay es lo que incluye y viento evitén luego de seco amante más de puta con el gran si todo está bien y aunque usted ha acomodado lo que es la funda un poco torcida el cliente no se va a fijar en los bienes por lo general se fijan en lo malo en lo que lo torcido y pueda que diga algo son fictos mister fictus team pivor y campos de amor cycle de agua y no sé y nati en la costa marcar al rai picas de el peinfo en de igual santín que la vayan calienta extra material o lo que estoy haciendo cortando el material extra el sobrante y no es una raza en blaze si no hay una raza en blaze make sure to use a utility knife and that work too you see i just have to clean it i'm going to put i put armor armor is to make the black material look like shiny no live in black man no only black material any kind of vinyl en 10 y somos tan estoy utilizando armor roll para ponerle alba en el negro para que sea medio brilloso porque este vaino no es brilloso este viniles opaco pero estoy poniendo y ahí lo pueden ver ustedes so this motorcycle city stand you saw most of you son i would say 90% of the process ah i would say 95% of the process you saw everything how to start taking apart how you can cut how you can sew in those pieces together and how you can mountain that mount the cover and this is it thank you very much for this video if you like don't forget to hit the live button don't live the video don't live the channel we are subscribing I am a floor video related to the car interior everything ready to a posture is so often me he chose to subscribe in the next video thank you very much esto es todo muchas gracias por haber visto el video espero les haya gustado no se les olvide de darle like si es que les gustó suscribirse al canal más de 300 videos en el canal y sigo subiendo videos muy a menudo en cuanto todo lo que tiene que ver con tapicería muchas gracias no se les olvide cualquier cosa pregunta deje en la descripción de este dejen la pregunta en la descripción de este vídeo y éste si te gustó pues denle like y nos vemos el próximo vídeo muchas gracias chao chao y 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 Gracias por ver el video.